Imagina pertenecer a un clan secreto de ninjas. Eres un peleador formidable, tienes varias técnicas en tu repertorio y abandonaste a tu clan para tener una familia. Sí, alguien más tiene el presentimiento de que algo muy malo va a pasar, pero de cualquier forma sigue sonando como una vida algo emocionante. Y más, si la cacería por tu cabeza acaba de comenzar. Su nombre es Higan y esta es su historia. Bueno, comencemos poco a poco. Tal y como te dije antes, la paz de Higan está por ser interrumpida abruptamente. Pero claro que la historia no comienza aquí. Hace varios años, se formó una organización cuyo único propósito era proteger a Japón. Actuando de forma independiente, no rendían cuentas a gobernante o presidente alguno. Solo intervenían pensando en el bienestar de su país, sin inmiscuirse demasiado en asuntos políticos. O al menos así fue por varias generaciones. Aunque todo cambió cuando la Nación del Fuego atacó. Digo, cuando AUSA atacó. No, no me refiero a un ataque como el que podrías estar pensando. Esto es algo mucho más elaborado. Inmersos en una era dominada por la innovación, una empresa conocida como AUSA comenzó a arrasar en todas las categorías. Energía sustentable, salud, entretenimiento, tecnología, armamento militar, comida para perro. No importa. Sea lo que sea, AUSA lo puede hacer y dominará el mercado en cuestión de días. A nivel práctico, claro que suena bien que todo lo puedas conseguir de una compañía. Pero piensa por un momento a gran escala. ¿Qué pasa cuando una sola empresa domina el mercado de todas las categorías indispensables para la vida? ¿Puede siquiera seguirse llamando empresa? ¿O podría algún gobierno oponerse a cualquier cosa que proponga? Si es esta misma compañía la que le suministra todo. Ya vas viendo para dónde va la cosa, ¿verdad? Pues en el mejor de los casos pueden manipular los precios del mercado a su antojo. Pero ¿cuál sería el peor de los casos? Con el dinero y recursos para conquistarlo todo, AUSA se alió con el clan de ninjas más poderoso de Japón. Exacto, justo la organización que te mencioné al principio. Y con su ayuda, eliminó a toda su competencia. Además de cualquier político que se opusiera en su camino. Como entenderás, esta nueva alianza va en contra de las reglas que fundaron el clan. Como actuar de forma independiente, no meterse en asnudos políticos o compartir información con gente del exterior. Y debido a esto, muchos shinobis abandonaron el clan. Entre ellos, Higan. Y con la ayuda de una nueva tecnología de camuflaje, lograron pasar desapercibidos para hacer vidas nuevas. Aunque ya sabes lo que dicen de la paz. No dura para siempre. Y así regresamos al presente. Hoy en día, el buen Higan vive tranquilo con su familia en alguna ciudad al sur de Estados Unidos. Pasa sus días jugando con su hijo, amando a su esposa y hasta hacen carnitas asadas. ¡Qué chido! Así es, mi amigo está viviendo el sueño. Pero no tiene idea de la tormenta que está por venir. Un grupo organizado de ninjas está comenzando a cazar a los desertores del clan. Pues parece que el camuflaje ha dejado de ser un buen método para esconderse. A este le volaron la cabeza y aún así lo reconoció. En fin. Los problemas se aproximan, pero Higan aún no tiene idea. Solamente escucha en las noticias sobre ciertos asesinatos que no tienen relación entre las víctimas. Lo único parecido es el desastre que quedó en la escena. Casi como si una gran batalla se hubiera librado ahí. La esposa de Higan se preocupa al escuchar la noticia. Pero él la convence de que todo está bien, asegurando que él podrá protegerlo si algo llega a suceder. No tienen el presentimiento de que algo muy mal... Sí, 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 yo ya dije eso. Pasados unos días, la familia continúa con su vida como habían hecho hasta entonces. Hasta que una fecha importante aparece en el calendario. Es el cumpleaños número 7 de su único hijo. Y claro que hay que festejarlo. Mientras compartían el calor de una fogata, Higan toma su guitarra y comienza a cantar. Como mi inglés no es perfecto, no puedo darte una traducción literal. Pero sí te puedo decir que la letra habla de cómo encontró su razón de ser. Había estado solo toda su vida como ninja. Y estando con ellos se encontró algo más grande que él mismo. El valor de tener un hogar fue gracias a ellos que descubrió que podía ser más que un simple asesino. Podía ser un buen esposo. Y así mismo un buen padre. Por eso ya no tenía necesidad de buscar más. Esa se había convertido en su verdad. Y esta, la versión de él que desea ser por siempre. De regreso en la historia, yo no estoy llorando, tú estás llorando. La fiesta termina y los padres le dan un regalo a su hijo. Una máscara de Power Ranger que le compraron para que dejara de usar la otra que parece como de demonio. Pues la encuentran mucho menos aterradora. Al recibir su regalo, la sonrisa del niño lo dice todo. Es feliz. Y sus padres son felices de verlo feliz. ¿Qué más se puede pedir? Tras un abrazo familiar que durará por siempre en su memoria, se van a descansar. Y entonces, la felicidad se desvanece. El grupo de ninjas que vimos antes ha comenzado su ataque contra Heegan. Y aunque él no tiene muchos problemas para defenderse, recordemos que ya no está solo. Son los gritos de su familia los que le hacen bajar la guardia. Y solo así los enemigos consiguen dar el golpe final. Así, Heegan pasa sus últimos segundos viendo como la vida de su familia se desvanece. Y con ella, la felicidad que tanto le había costado conseguir. La policía llega, pero solo para contemplar la escena. Aquí no hay huellas, testigos o siquiera sospechosos. Por lo que el caso pasa a ser uno más entre cientos de asesinatos. Solo unas vidas menos. En este mundo al que cada vez le preocupan menos las personas. Lo sé, obviamente la historia aún no ha terminado. Y nuestro prota aún tiene mucho que hacer como para quedarse en la morgue. Pero de una u otra forma, Heegan murió ese día. El padre, esposo y ser humano que pudo ser desapareció cuando le arrebataron a su familia. Lo que veremos a continuación, ya no es él. Tan solo unas horas después del atentado, Heegan despierta desnudo en la sala de una morgue. Y al percatarse, el personal lo trasladó rápidamente a un hospital. Aquí nuestro prota recibe la visita del detective Morris. Un agente del FBI asignado al caso de su familia. Quien junto con su compañera intenta hacerle preguntas para entender qué es lo que pasó. Pero parece que él no tiene mucho que decir. Aunque de todas formas, le deja su tarjeta. Por si después decide que sí tiene algo que decir. Lo que no le mencionó es que dejaría a su compañera para vigilarlo. Pues cree que algo más va a suceder. Y vaya que tenía razón. La información de que Heegan sigue con vida llega pronto a los oídos de su clan. Por lo que es hora del round 2. Tras una intensa pelea, Heegan sale victorioso. Y consigue capturar al desgraciado que le quitó a su familia. Aunque es bastante obvio que no es el único de quien se debe deshacer. El trenzudo no actuó por cuenta propia. Alguien lo envió tras ellos. Por lo que es importante sacar la información para dar con el resto de su... Olvídenlo, ya lo achicharró. No estoy seguro de si eso lo hizo sentir mejor, pero... La venganza no cura heridas mágicamente. Por eso un antiguo amigo desertor del clan llega para ayudarle con su recuperación. Cosa que sería más sencilla si no fuera porque se supone debería estar muerto. Como recordaremos, Heegan recibió una herida fatal en la noche del ataque. Así que es un verdadero misterio cómo rayos es que sigue con vida. Ni siquiera su amigo médico tiene una explicación para ello. Sin embargo, hay alguien más que sí podría darnos una buena explicación. Este viejito de aquí es el actual líder del clan al que pertenecía a Heegan. Y cree que su resurrección podría estar ligada a su llamada arte secreta. Una especie de habilidad especial que es única en cada ninja. Se supone que ni siquiera entraleados dentro del clan se revelan a los otros en qué consiste esta técnica individual. Pero en el caso de Heegan, podría ser la razón detrás de que su corazón haya comenzado a latir otra vez. Si es esto cierto o no, aún no lo sabemos. Pero algo sí es verdad. Ahora que está vivo otra vez, no sé, tendrá hasta encontrarlos a todos. Solo que le va a costar más trabajo del que pensaba. O resulta que todas las antiguas ubicaciones del clan están vacías. Y no hay una sola pista en ellas que le puedan ayudar a encontrar a los demás. Tal vez si alguien no hubiera chamuscado a su prisionero, tendríamos algo de información. En fin, otra vez. Tras su fracaso encontrando pistas, decide que es buen momento para hacer uso de la tarjeta que le dejó el detective. Y así programan una reunión que se resume a esto. ¿Qué onda? ¿Qué bueno que viniste? Ese hoodie se te ve bien. Bueno, arriba las manos que esto es un asalto. Digo, un arresto. Espera, ¿por qué el de Rapi trae cuchillos? Sí, otro ninja de Ausa fue asignado para acabar con Heegan. Y pese a que este era mucho más fuerte que los otros, es nuestro prota quien sale nuevamente como vencedor. Dejando al detective sin más opción que confiar en él. Confiar en que está del lado de los buenos. Pues esto realmente es mucho más grande de lo que él podía imaginar. Pero ahora que lo ha visto con sus propios ojos, está dispuesto a ayudar. Aunque, ¿cuánto tiempo tendrán antes de que Ausa mande a sus mejores hombres? ¿Conseguirá Heegan vengar a su familia? ¿Los detectives podrán sacar a la luz la verdad sobre Ausa? ¿Quién demonios es este tipo que se ve tan genial? El diablo. O al menos eso pensaría mi abuelito si lo viera en el cerro. Pero todo lo demás tendrás que averiguarlo viendo el anime. Aunque antes de eso... Sí, los ninjas están pasados de moda. Pero vaya que las historias de venganza siempre dan de qué hablar. Empecemos diciendo que su punto más fuerte son las peleas. Vaya sorpresa, ¿no? Era un anime de ninjas. Pero no solamente porque tengan una buena coreografía y una buena animación. Son los estilos distintos de enemigos contra los que se enfrentan o soportan los que hacen la pelea interesante. Ahora vamos con el mensaje. No, no es un anime que pretenda resignificar tu vida o tus creencias. Pero no ocupa ser tan profundo para dejarnos algo que aprender. La forma en que una vida tranquila y sencilla puede significar mucho más que seguir siendo el más fuerte de su clan. Tal vez nos intenta decir que la fuerza y el poder están sobrevalorados. Si alguien que estaba en la cúspide de ambas decidió renunciar a ello. Para vivir una vida en paz. Encontrando así un propósito mayor al cuidar de otros. Como bonus, aunque no es lo más importante, también el opening es muy bueno. Pues no deja de ser una historia básica sobre venganza. Y para muchos radicales los clichés pueden resultar molestos. De ahí en fuera no hay mucho que el anime haga mal. El ritmo es bueno, la historia es interesante y los extras también tienen su encanto. Lo único que espero es que no se vuelva muy repetitivo el que manden ninjas uno por uno tras Gigan. Pues iría perdiendo lo emocionante. Bueno, yo le doy un 9.4 sobre 10 porque vaya que es un anime entretenido y muy bien producido. Si tú ya lo terminaste o lo andas viendo, deja en los comentarios qué te pareció el anime. Y qué calificación le das tú. En fin, conclusión. ¿Deberías verlo? Ah, veamos. Si te gusta ver peleas muy sangrientas. ¿Y las historias sobre venganza te llaman la atención? Yo diría que sí. Pero si por el contrario eres más fan de animes divertidos y la sangre como que te da asquito, pues lo mejor es que no. Y eso ya fue todo por el video de hoy. Recuerda que si te gusta el anime y quieres conocer personas que compartan tus gustos, puedes acompañarnos en mi canal de Twitch. Vemos animes, calificamos openings y a veces dibujamos personajes. Además, si deseas apoyarme para que pueda seguir creando contenido, considera unirte como miembro del canal. Podrás elegir qué anime resumo, saldrás al final de los videos y también tendrás emotes muy bonitos. Y ya, por último, si te gustan los animes de peleas, te recomiendo que veas este video. Ahí nos vemos.